Hola mi gente bienvenidos Cocinando con Eli la Nayarita hoy les voy a hacer unas tortitas de coliflor que nos van a quedar riquísimas y pues aquí tenemos los ingredientes aquí tenemos el coliflor que vamos a necesitar tenemos pan molido una taza tenemos un pedazo de queso fresco media cucharada de comino entero media cucharada de pimienta negra dos dientes de ajo harina la necesaria 5 huevos 6 jitomates un chile morrón una cucharadita de north suiza y cucharada y media de sal de grano y un cuarto de cebolla blanca y pues vamos a comenzar en esta agua es donde voy a cocer el coliflor y pues yo lo voy a poner en un colador aquí y aquí voy a agregar el coliflor lo vamos a cocer a vapor lo voy a dejar unos 15 minutos aquí para que se coza a vapor estos son los jitomates que vamos a necesitar para hacer nuestro caldito para las tortas vamos a esperar que se pongan suavecitos vamos a picar bien picadito este chile morrón para ponérselo al coliflor y hacer nuestras tortitas mire lo vamos a hacer bien picadito bien finito es opcional si ustedes le quieren poner o no está muy bien también este chile no pica solamente es para que le de sabor y lo voy a picar hasta terminarlo todo estos jitomates ya están listos ya están bien cociditos y pues vamos a retirarlos de la lumbre pues miren este coliflor ya está ya tiene 20 minutos aquí y pues yo creo que ya está listo a ver vamos a probarlo si mire ya se parte solito entonces ya está no debe de quedar muy blandito entonces vamos a empezar vamos a hacer el caldito para las tortas yo les quite la cascarita a los jitomates para que salga más suavecita ahora le vamos a poner el cuarto de cebolla le vamos a poner los dos ajos le vamos a poner la media cucharadita de pimienta la media cucharadita de comino y le vamos a poner un poquito de sal y vamos a licuar le voy a poner un poco de agua de la mismo caldo de los jitomates y licuamos ya quedó listo aquí vamos a guisar el caldillo para hacer nuestras tortitas así mire mire no más ay que rico huele esto riquísimo vamos a dejar que hierva un poquito para agregar el nor suiza este caldito mire ya está hirviendo ya se puso rojito le voy a agregar una poquitita de agua nomás para que no quede tan espeso de más y lo vamos a revolver y le vamos a agregar el nor suiza le agregué una parte del nor suiza y mientras hacemos las tortitas ya al final le vamos a dar el toque de sal y si le falta le vamos a poner el resto aquí tenemos el coliflor que vamos a usar para hacer nuestras tortitas y pues lo vamos a machacar un poco para que quede bien triturado vamos a machacarlo un poco para que quede bien triturado este no debe de quedar muy cocido porque entonces queda muy aguado así pues así mire este ya quedó listo ahora vamos a agregar el resto le vamos a poner un poco de sal le vamos a poner el pan molido y le vamos a agregar el queso yo le voy a poner muchito queso para que sepa rico este es queso fresco bien rico está este queso entonces yo le voy a poner suficiente para que sepa bien bueno así mire con sus manos bien limpias las revuelve muy bien ahora le vamos a agregar cuatro huevos vamos a ver si con esto queda o le agregamos un poquito otro uno o dos más porque no debe de quedar aguada esta masa tiene que quedar durita que ricas le voy a agregar chile morrón bien picadito yo piqué un chile este no pica es solo para que le dé más sabor a las tortitas si ustedes quieren agregárselo está bien y si no pues nomás no le pongan así también quedan muy ricas nomás con el queso y el coliflor y pues voy a revolver vamos a probar de sal está muy bien así de sal pues vamos a empezar a hacer nuestras tortas así miren las vamos a ir apretando un poquito para que queden bien selladitas así apretadita si a ustedes les gustan gorditas o les gustan un poco enanchaditas como a ustedes les guste más así y luego las vamos a poner en la harina para que no se peguen así miren bien apretaditas y luego las vamos a pasar por la harina para que se queden bien selladitas y no se nos vayan a romper y así las vamos a hacer todas hasta terminar así vamos a empezar a dorar nuestras tortitas para ponerlas en el caldillo vamos a bajar a lumbre media vamos a darle un minuto por cada lado y volteamos ay mire que bonitas que doraditas quedan bien ricas van a estar con su quesito adentro y su chile morrón con un minuto por cada lado mire quedan bien doraditas alumbre media mire esta ya está doradita doradita listo mire que doraditas infladitas un minuto por cada lado y es todo lo que necesitamos para que nos queden así de doraditas vamos a poner otra y vamos a llenar otra vez que rico mire con su chilito morrón vamos a darle vuelta con un minuto que le demos por cada lado ya quedan doraditas así las vamos a hacer todas hasta terminarlas pues así quedaron nuestras tortitas de coliflor con queso y este es el caldillo que hicimos para las tortitas mire está un poquito espesito con jitomate y pues vamos a agregar las tortitas voy a hacer unas en caldito y otras se las voy a poner así secas ok ya es opcional de ustedes con lo que lo quieran acompañar con un arrocito con una ensaladita y pues ahí está para ver cómo quedó de sal riquísimo voy a ponerle un poquito de sal porque ya le puse en or suiza para que agarre más sabor con sal también pues ya vamos a retirarlas de la lumbre y pues vamos a probar bueno mi gente pues así nos quedó este rico platillo de coliflor yo les hice dos opciones estas tortitas de coliflor se las hice unas en caldito y las otras las hice secas y yo le puse un poquito de arroz con un poquito de aguacate y tomatito que es lo que tenía espero sean de su agrado y vamos a probar pues miren vamos a probar una de las tortitas miren que ricas quedaron miren tiene queso y chile morrón y el coliflor ya este bien molidito bien apachurradito y están bien ricas miren nomás que ricura riquísimo miren nomás eh miren nomás pues miren ahora vamos a probar las que tienen caldito yo le puse poco caldo pero ustedes las pueden hacer más caldudas miren nomás blanditas con su caldito eh mmm riquísimo pues bueno así nos quedaron estas ricas tortas de coliflor con queso espero sean de su agrado y pues que las hagan y pues denme like compartan mis videos suscríbanse a mi canal y pues muchas gracias hasta luego mi gente adiós